Buenos días, nuevamente. Una breve presentación solamente para que conozcáis un poco la entidad. Nosotros, ANEL, somos una asociación de empresas de economía social. Actualmente en Navarra, 205 empresas, 7.000 trabajadores. La diferenciación, hola, nada, nada, tranquila. La diferenciación o el apellido de economía social tiene que ver con que las personas, la mayoría, no todas, la mayoría de las personas que trabajan en las empresas de economía social, en las microcooperativas, cooperativas y sociedades laborales, sociedad anónima laboral y sociedad limitada laboral, además de ir a trabajar a la empresa, son personas socias, son copropietarias de la empresa. Esa es la particularidad o la singularidad de las empresas de economía social. Entonces, como os decía, nosotros aglutinamos en Navarra a estas 205 empresas y detrás los 7.000 trabajadores. Que esto es importante porque muchas veces cuando se habla de la economía social o de las empresas, siempre pensamos, son siempre microempresas. Tenemos un poco de todo, desde empresas de 800 socios a microcooperativas de dos socios. Somos como Navarra, una asociación de diversidad en cuanto a formas jurídicas y en cuanto a tamaño de empresa. El por qué nosotros estamos en este proyecto de Tudela Talent, hablando de autoempleo colectivo. El primero es que nos hemos encontrado en Anel con que muchas veces las personas están buscando trabajo. Lo que pretenden realmente es que alguien les contrate, trabajar por cuenta ajena, pero en ocasiones cuando pasa un tiempo se ve que el autoempleo colectivo, porque es el que trabajamos nosotros, siempre mínimo tiene que haber dos personas, es una opción muy viable para trabajar. Solamente que en el enfoque de este taller tiene más que ver con que las personas que participéis veáis a las empresas de economía social como un lugar donde trabajar, en el que solamente os vincule el contrato de trabajo. Luego, sí, el enfoque de este taller, aunque nosotros... Sí, que os contraten, imagínate, una cooperativa aquí en la Ribera, una sociedad cooperativa, pues yo qué sé, 20 socios, 5 socios. En un primer momento lo que hace, si está ya constituida, lo que hace es contratar a las personas. En un primer momento, si la empresa está constituida, no te va a ofrecer, ven con nosotros, aporta capital y seco propietaria. No. Otra cosa es que la constituyas tú. Que de repente aquí salgamos con una idea de negocio y digamos, oye, que nos vemos con las competencias que se necesitan y nos animamos, ¿vale? Y entonces os apoyemos para crear la cooperativa, la sociedad laboral. El enfoque que le voy a dar a este taller no es el que, de alguna manera, mi información os sirva para que constituyáis vuestro negocio. Os vais a llevar una información como para, si ocurre la oportunidad, ¿vale? Y hay una empresa de economía social que quiere contratar a trabajadores, porque lo normal es que cuando contratan, lo hagan por tiempo definido, conozcáis las competencias que en estas empresas se valoran a la hora de invitar a trabajar y a futuro a ser socia. Ese es el enfoque que le voy a dar a este taller para ir en sintonía, ¿vale? Que son competencias que las vamos a ver y si os apetece, después a través de una dinámica las vamos a vivenciar. Son competencias que se piden a las personas que se incorporan como trabajadoras, pero siempre en las cooperativas y las sociedades laborales, cuando alguien se incorpora con un contrato de seis meses, si esa persona gusta en el desempeño del trabajo y gusta desde un punto de vista personal, si hay posibilidad de trabajar, son las primeras que se van a incorporar como socias. ¿Me he explicado bien? Porque, Sandra, que nos conoce, nosotros nos dedicamos al asesoramiento en la creación de cooperativas y sociedades laborales, pero en este caso, en este entorno, creo que es mejor que lo focalicemos así, que os veáis como potenciales trabajadores de estas empresas, sabiendo que a futuro, si las cosas van bien, podéis ser socias, ¿vale? Porque el ADN de estas empresas es ese. La persona que esté, queremos que esté, vamos a decir, plenamente, que vaya a trabajar todos los días en la jornada que sea, pero luego también que si crecemos haya una vinculación societaria. Por eso la mirada, cuando se firma un contrato de trabajo, la mirada que tiene la persona que os está contratando va más allá de esa mirada como trabajador o trabajadora, ¿vale? porque es lo que, vamos a decir, diferencia a estas empresas. Por eso es importante, y suelo, de manera muy esquemática, decir, bueno, en la medida que sepamos responder a estas preguntas, nos hacemos una idea de lo que es la empresa de economía social, ¿por qué es fundamental? Hay un ADN diferente. Somos empresas, ¿vale? Somos la parte más empresarial de la economía social, pero tenemos este apellido que marca, marca una manera diferente de hacer empresa. No es lo mismo un negocio en el que una, cinco, diez personas hayan aportado capital y contraten a, imaginad, veinte personas que de repente estés en una empresa en la que las personas de alrededor, la mayoría son copropietarias, además de trabajadoras. La manera de gestionar es diferente. Por eso es muy importante para vosotros que conozcáis esta naturaleza y sobre todo nos detendremos en el quién es. Por eso os he entregado este documento porque os puede ayudar a futuro a profundizar en las competencias que se necesitan y porque las hemos vinculado a comportamientos, que los comportamientos son moldeables y se pueden adquirir. El por qué se crea una empresa de economía social, una cooperativa, microcooperativa, sociedad laboral. Mirad, nosotros, y aquí está también Sandra, bueno, Sandra que viene de consorcio Eder, voy a hacer referencia a ella porque hay una vinculación entre las entidades, nos prescribimos mutuamente. El por qué. ¿Qué lleva a unas personas a crear una cooperativa, microcooperativa, sociedad laboral? En el 95% de las ocasiones se crea una cooperativa para crear tu propio puesto de trabajo. Esa es la motivación última. Quieren trabajar. Están en desempleo muchos años, han decidido, porque hemos tenido casos de bajas voluntarias, unos puestos de trabajo interesantes pero veían que tenían un techo de cristal, en otras ocasiones la conciliación, personas que viajan mucho y que dicen me estoy perdiendo. Hay muchas razones, pero la primera, la que cobra más fuerza, es la de que quieres trabajar en tu proyecto. Te suelen decir, es que yo ya me canso de estar pendiente de los contratos temporales o me canso de, sé que voy a tener que aportar más pero me va a dar seguridad. Con lo cual, nosotros decimos, ese es el primer motivo, ese es el interés de crear tu propia empresa. Empleo digno y sostenible. También es verdad que para cada persona, decimos ahí, desmenuza, para ti que es digno, pueden ser cosas diferentes, pero siempre hay un mínimo común denominador que es hombre, pues que tenga las condiciones de mercado, porque sé que además de mi propio puesto, voy a generar riqueza. mi puesto, el hecho de que sea una empresa, va a permitir que si las cosas van bien, y eso es lo que se tiene en mente, podamos crear más puestos de trabajo y sobre todo aquí. ¿No? Hay una vinculación muy importante, persona, proyecto empresarial. Cuando se abre, cuando se instala, cuando se crea una empresa de economía social, aquí en Tudela, qué difícil es, por mucho que haya buenas condiciones en Valladolid, que se marchen. Se pueden multilocalizar, la de Tudela y la de Valladolid, pero la de Tudela está enraizada aquí porque las personas que la hemos creado somos de aquí. Esto es muy importante y es parte de ese valor que se genera en el entorno en el que está una empresa de economía social. Empleo sostenible. A ver, suelo poner el ejemplo siempre del tren porque es muy... se te queda en la mente. Una cooperativa o sociedad laboral, sobre todo las cooperativas, porque aunque todas son de economía social, en la cooperativa es como que el ADN está como más trabajado. En cuanto a los conceptos propios de economía social, es como un tren. Y el otro día estaba con una empresa, MAPSA, Sociedad Cooperativa de Pamplona, con nuevos socios. Hay un proceso de selección para incorporar a nuevos socios y tiene 25-30 años esa cooperativa. ¿Qué ocurre? Que cuando tú creas tu cooperativa pones en marcha ese tren. Pero desde el punto cero tú sabes que el proyecto empresarial o quieres que el proyecto empresarial vaya más allá de tu vida laboral. Tú no quieres que llegada tu jubilación la empresa cierre. Por eso es un tren donde determinadas personas suben durante un tiempo. Hay algunas que lo ponen en marcha. Unas están durante un tiempo, son socias cooperativistas, socias trabajadoras. Se pueden bajar porque puede haber despidos, porque puede haber baja voluntarias, jubilaciones, pero la empresa continúa y se incorporan nuevos socios. Y el otro día con estas personas, 50 personas, les decía es que MAPSA se constituyó hace 30 años en un momento de crisis y entonces eran 20 personas las que decidieron emprender. Era un proceso de reconversión. Pues en la cooperativa social laboral la visión es esa. Yo voy a estar aquí unos años, ¿vale? Cuando me vaya me habré jubilado o habré decidido bajarme, pero esto debe continuar. Por eso las bases de una empresa de economía social que son los valores, los principios, hay que trabajarlos mucho con el grupo emprendedor porque los principios o valores se tienen que notar. Nosotros decimos son los cimientos. Es como el perfume, tú no lo ves pero lo percibes. ¿Qué son? Pues como os decía, empresas gestionadas, dirigidas en base a principios. A nosotros que nos toca estar muchas veces con los consejos de administración, consejos rectores que son personas que han creado la empresa y que deciden en un momento dado durante cuatro años dar el paso y asumir más responsabilidad, les insistimos mucho. Que se note que sois una sociedad laboral, que se note que sois una cooperativa, ¿no? Se suelen reír porque dicen ¿y en qué se nota? ¿no? Pues se tiene que notar en que esos valores y principios que están detrás forman parte de los comportamientos. Por eso os he entregado ese documento, ¿vale? Porque las competencias que las personas tienen que desarrollar, que no las tenemos que tener desde el principio, es muy complicado tener esas seis competencias. Lo que sí tenemos que pensar es que mientras estamos dentro nos tenemos que entrenar para tenerlas. Y dentro de esas competencias están los valores que ahora vamos a ver rápidamente. Se tiene que notar aquí los comportamientos y todos los que estamos dentro tienen que ser inherentes a esos valores. La coherencia del socio-sociacooperativista o socio-sociotrabajador es que actúa así porque hay un valor o principio detrás de mi empresa de economía social, ¿vale? Y en la medida que todos se comportan de la misma manera, la empresa adquiere una cultura concreta. En el modelo de gestión tenemos un modelo de gestión propio que lo estamos construyendo, ¿vale? Porque quien dirige la empresa, tanto gerencia, equipo de dirección como los consejos, tienen que tener criterios a la hora de tomar decisiones empresariales. Y les facilitamos este modelo que es especial en la estrategia empresarial y en el modelo de gobernanza o en el liderazgo. Mirad, y aquí voy a poner un ejemplo porque es real. Año, Asamblea de Anel 2012, datos del 11. Estábamos en un momento de crisis económica importante y siempre en la Asamblea de Anel cierra, en este caso era la presidenta Yolanda Barcina y le dan datos de estadística, ¿no? Y después en el lunch decía, ¿cómo es posible cuando me pasaron estos datos me extrañó que las empresas de economía social habían tenido menos despidos, ¿vale? Y habían tenido o habían mantenido las inversiones. Si no crecimiento, mantenidas las inversiones que habían realizado, ¿vale? Y decíamos, pues es que es normal. A ver, si una cooperativa, la motivación de crear la cooperativa es generar empleo, cuando vienen maldadas, cuando no tenemos, o la cartera de clientes va descendiendo la primera decisión que toma la persona que gerencia no es despedir. posiblemente si se mantiene en el tiempo esa bajada de pedidos vas a despedir. Pero la primera decisión que toma gerencia comunicándolo al consejo es, vamos a coger las vacaciones en febrero, pero no se despide a nadie. ¿Por qué? Porque si la motivación ha sido generar empleo no es lo primero que haces, aunque evidentemente se tiene que hacer, se tiene que gestionar la empresa, ¿vale? La segunda medida, porque tenemos además casos reales, en situaciones así nos llaman, oye, ¿qué podemos hacer ante esta situación? La segunda es nos reducimos todos el 20% del salario, ¿vale? Trabajar lo mismo y reduciendo salarios, es la segunda medida, pero no despedimos a nadie. En la tercera ya sí que hay que despedir, ¿no? Si la situación se mantiene en el tiempo, esa bajada de pedidos, hay que tomar decisiones de rescisión, pero no es la primera. Antes se buscan más alternativas, incluso en el entorno de ANEL, en la parte que son cooperativas del Grupo Mondragón, buscan empleo, recolocan a los trabajadores. Las empresas que tenemos en ANEL, que forman parte del Grupo Mondragón, cuando no hay trabajo en unas determinadas cooperativas, les contratan en otras cooperativas, pero no se pierde el empleo. Eso es coherencia, a la hora de tomar decisiones, sabiendo que has adoptado este modelo porque tú quieres generar empleo. Con lo cual, esto hace que haya un estilo propio, por eso hay un modelo de gestión que es diferente y las personas se tienen que entrenar. A ver, al principio, cuando una persona monta un negocio, de repente, ¿no? No sale de consorcio Eder con todos estos, no. Por eso en ANEL damos mucha importancia a la capacitación, al crecimiento. Y cuando una cooperativa se cierra, si realmente en la cooperativa se ha gestionado bien, la persona sale con más competencias de las que entró en la cooperativa. Es un desempleado más empleable porque la cooperativa ha invertido todos los años en capacitación. y eso también forma parte de esa riqueza que se genera alrededor, ¿no? Desempleados más preparados. ¿Vale? Los valores o principios, mira, son estos. Las personas es el eje del proyecto, por eso la importancia, cuando se dirige el tema del empleo, tema de la formación, todos los años se tiene que invertir en formación y formación no solamente para el puesto, perdón, sino para el desarrollo de esas competencias que tenéis. ¿Por qué? Porque en la cooperativa al tener dos vínculos, el laboral y el societario, va a haber momentos en los que tú estés reunida en la empresa y los temas que vas a abordar, que vas a conocer y sobre los que vas a decidir, nada tienen que ver con el puesto, son temas estratégicos de empresa. Con lo cual, todos los años tiene que haber una formación específica desde un punto de vista más societario. Luego, organizaciones participativas con una gestión democrática. La empresa establece canales para que las personas participen. Hay una parte clara de participación que tiene que ver con que las personas dan vida a los órganos sociales, consejo rector, administración, asamblea, junta general, consejo social, si lo hubiere. Con lo cual, todos los años, como os decía, se planifica para que quien quiera participar participe en algo más que en el puesto de trabajo y esa participación genera un sentimiento de pertenencia y en muchos casos hemos visto que esa persona es muy empleable y que rechaza otras opciones laborales. ¿Por qué? Porque siente la cooperativa o la sociedad laboral. Dice, con lo que están invirtiendo en mí, pero hay veces que es, bueno, yo aquí veo una proyección. ¿En qué empresa yo voy a estar en un consejo de administración? Es muy difícil por muchas competencias laborales que tengas que tú tengas la oportunidad en otra empresa de formar parte de ese consejo que toma temas estratégicos. Ven una proyección personal más allá que la que te puede ofrecer el puesto. ¿Vale? La gestión democrática tiene que ver con que las decisiones siempre se toman por más de dos personas. En el modelo de gestión siempre los temas ordenados societarios y de gestión. En los temas societarios qué órganos tienen que decidir esto, esto y esto. En un caso porque lo dice la ley y en otro caso porque vamos al modelo. ¿Vale? Las cosas están muy ordenadas desde ese punto de vista. La cooperación empresarial. Veis que una de las competencias tiene que ver con el trabajo en equipo, con la colaboración. ¿Vale? O sea, si las personas que están dentro de una cooperativa asociada laboral colaboran, después la empresa coopera. Y cada vez más estamos interiorizando que llegamos a más o no a más, sino hay más consistencia en el proyecto empresarial si colaboramos. Y no solamente para que el transporte o la logística sea más económica. ¿No? Si voy a salir a Rusia que realmente ¿no? Comparto medio de transporte para que me vayan mis productos. No, no solamente en negocio, ¿eh? Sino proyectos que van más allá de lo que es propiamente el negocio. ¿Vale? Hasta el punto de que nosotros generamos hace cuatro años una red de mentores de anel. Personas con una trayectoria personal-profesional, empresas consolidadas que deciden mentorizar a otra persona que está empezando a asumir una gerencia, por ejemplo. A formar parte de un consejo de administración. Aquí en Tudela tenemos a Mario Sánchez de la empresa AIT, que ya es el tercer año que está mentorizando el primero a una empresa de Pamplona, pero ya el segundo año mentorizando a empresas de la Ribera, pues porque lleva ya una trayectoria de 20 años y como dice él, he pasado por todo. Con lo cual, quien empieza o quien en un relevo generacional asume puestos de responsabilidad tenga un apoyo, pues están cooperando. Actualmente 20 mentores y pues ya yo creo que más de 50 empresas mentorizadas están cooperando. De hecho, en este momento están en formación los mentores. La vinculación con el entorno, con la sociedad, ejemplos, solamente dos. Uno tiene que ver con lo que os he dicho antes. Imaginad, si en momentos de crisis la primera decisión no es despedir, imaginad la riqueza que se genera con que determinadas personas no vayan a cobrar la prestación del desempleo. Que estén trabajando con toda la riqueza que se genera cuando hay un puesto de trabajo. Eso es una que el otro día no la había contemplado el otro día el mes pasado me vino a la mente y digo esta empresa fíjate el esfuerzo que está haciendo ahora para no despedir está sacando de la nevera está sacando de la despensa recursos para no despedir porque ve que ese departamento es estratégico pero ahora no necesita pues están trabajando en proyectos más de innovación y están manteniendo puestos que desde luego ahora mismo no serían justificables pero luego también tiene que ver con lo que os comentaba también antes cuando se crea una empresa aquí difícilmente se va a ir de aquí porque las personas que lo integran son de aquí han echado raíces y nos pasó en Pamplona una empresa que bueno pues por temas de mercado los comerciales decían nos encontramos con estos comerciales que presentan el mismo producto mejor precio han abierto una planta en Europa del Este contra eso no vamos a poder competir y valoraron abrir una planta en Europa del Este en Polonia concretamente eso gerencia lo argumenta y dice bueno esto tiene que pasar al consejo es una decisión trascendente el consejo dice vale que implicación negativa para la planta de Orkoyen y te dije las inversiones tienen que ir a Polonia determinadas personas tendrán que convivir durante 4 o 5 años allí y tal dijeron la planta de Orkoyen no va a crecer la previsión de inversiones no pues en Junta General de Socios se decidió que no se abría Polonia porque veían que habría más rentabilidad económica pero que estaría en riesgo la planta de Orkoyen y le pidieron otras opciones vale como son empresas porque es muy importante son empresas es decir inherente es ganar dinero y asumir riesgos somos la parte más empresarial de la economía social hay decisiones que son de gestión pero siempre los valores están detrás y estos son los cimientos por eso quien dirige desde un punto de vista de gestión societario tiene que tener muy presente esto porque eso da coherencia y hace que se note que se sea una cooperativa o sociedad laboral ¿qué tal muy de tiempo? en el cómo ¿vale? cómo hacemos empresa lo que os decía tenemos un modelo de gestión muy basado muy basado en la FQM anterior antes de 2020 y en la en el modelo de gestión de Mondragón hemos cogido lo mejor de cada modelo ¿vale? ¿por qué? hemos cogido lo mejor de cada modelo porque siempre decimos ¿no? somos empresa hay que conseguir ganar dinero pero eso es una parte de los resultados ¿eh? una cooperativa o sociedad laboral todo lo que haga de puertas para adentro tiene que ver con conseguir cuatro resultados no solamente el dinero el dinero es algo ya higiénico porque eres empresa ¿no? pero las decisiones se tienen que tomar para que se consigan resultados primero en las personas que estamos dentro que quien está dentro esté a gusto en la cooperativa o sociedad laboral porque está comprobado que eso tiene repercusión en el cliente ¿vale? volvemos a lo primero hemos generado la empresa para tener empleo digno y sostenible tiene que haber siempre alguien que sepa de gestión de personas en las empresas aunque sea de 10 alguien se tiene que especializar para que unas horas a la semana utilice herramientas de gestión de personas porque eso hará que cuando implementas la herramienta se note que las personas están a gusto en tu empresa y en la medida que eso se tiene en cuenta en gestión en resultados tenemos una encuesta de satisfacción vamos a decir en valores altos segundo resultado importante el cliente si no tenemos clientes no somos empresa ¿vale? entonces el siguiente resultado el foco tiene que estar en que te elijan a ti y muchas veces tienes que perder dinero pero mantener esa relación sostenible en el tiempo y hay veces que a final de año el gerente dice presento dos cuentas para que veáis la repercusión de haber formalizado esta alianza con el cliente porque esto nos va a dar proyectos a futuro pero este año no la cooperación empresarial y hay veces que en el corto plazo las cooperativas pierden dinero porque generan relaciones sostenibles en tercer lugar resultados a ver en la sociedad y en enero de cada año en el plan de gestión de cada cooperativa hay un pack de objetivos que tiene que ver con en que se beneficia el entorno las personas que están fuera de nuestras instalaciones y hay objetivos claros de cómo lo que nosotros generamos tiene que repercutir no solamente en el trabajador en el accionista o en la trabajadora y accionista sino en quien está fuera para que se note que generamos resultados en la sociedad y se tiene que hacer por convencimiento luego eso hace que la marca coja coja un punto de privilegio prestigio ese punto de responsabilidad social pero se hace con convencimiento ¿no? habrá que sea tan extendido lo de mi proveedor a más de mil kilómetros o sea por donde 100 kilómetros no bueno pues en las cooperativas era un principio vamos a ver esto que necesitamos y en el polígono hay empresas que lo ofrecen y vamos a sentarnos a negociar ¿cómo creéis que se siente una empresa proveedora cuando te dicen ven y que sepas que nos hemos reunido queremos este producto de ti o sea se sienten elegidas o sea se genera una cooperación proveedor cliente que va más allá de la vamos a decir puramente de negocio ¿vale? con lo cual al final eso genera euros eso genera euros y en las cooperativas y sociedades laborales hay vamos a decir austeridad en la gestión cuando hay hay que guardar para cuando no hay porque siempre nos vamos a encontrar con ciclos económicos entonces mínimo el 20-25% tiene que quedarse como resultados de la empresa sobre todo si se quiere beneficiar de unas ayudas que concede el gobierno de Navarra pero aunque no estuviesen las ayudas por la austeridad en la gestión se adopta el acuerdo de que cuando hay beneficio un porcentaje alto a reservas normalmente suele ser ese para poder beneficiarse de ayudas y beneficios tributarios pero daría igual ¿por qué? porque cuando vengan maldadas que van a venir no tenemos que tomar decisiones rápidas se tendrán que tomar pero con sosiego por eso normalmente son empresas muy capitalizadas si hay una bajada de pedidos no asustan un primer momento ¿vale? personas personas triple C personas competentes comprometidas y colaboradoras ahí va la primera C en el documento que os hemos dejado va la primera necesitamos personas preparadas teniendo en cuenta que la competencia se divide en una parte de conocimiento ¿vale? cuando se trabajan en el año determinadas competencias imaginaos dos de las que tenéis porque la persona que lleva a la gestión de personas coge ese documento y dice este año vamos a entrenarnos para adquirir dos competencias de las que aparecen ahí ¿vale? se establece un plan de cómo se va a entrenar para que surjan ¿eh? claro hay una parte que es de formación tienen que saber qué es esa competencia tienen que saber qué es trabajo en equipo porque en la cooperativa desde luego a título individual no se hace nada en la sociedad laboral ¿vale? con lo cual luego hay que entrenarse en las habilidades que van relacionadas con esa competencia importantísimo y en tercer lugar tiene que ver con comportamientos que es el documento que yo os he entregado al margen de que la empresa de formación de entrenamiento tú ya te vas a llevar a tu casa ese pack de comportamientos que son inherentes a esa competencia y entrénate porque luego cada persona en una evaluación del desempeño que es otra herramienta del ámbito del ámbito de personas va a tener una reunión o dos con la persona que le va a realizar la entrevista y va a valorar el entrenamiento que ha hecho a título personal y los comportamientos que tenéis ahí son observables y quien va a observar van a ser las personas que están alrededor vamos no le va a observar a alguien que lo ve o que la ve a los tres meses por eso decimos personas triple C personas competentes y estas son las competencias personas comprometidas y aquí siempre decimos no, al final el compromiso surge nace tú no puedes decir Sandra tú comprometete con nosotros no previamente tiene que haber una participación de Sandra en el proyecto previamente se tiene que involucrar un pasito más y va a decir y a cambio de qué y en tercer lugar surge el compromiso ya se aporta esa parte más emocional es muy importante que la persona se sienta parte del proyecto trabajamos mucho el sentimiento de pertenencia de lo que nos une reforzar ¿vale? y después ah por eso aquí marcamos indicadores ¿no? ¿cuántas personas van a la asamblea? ¿cuántas preguntas se han hecho? o sea en el modelo de gestión que tenemos todo esto se valora o sea si alguien quiere dirigir la cooperativa social laboral con criterio de economía social le damos los instrumentos claro hay una capacitación ¿eh? decía a Sandra que hemos conseguido sacar en Tudela el primer programa de liderazgo ¿vale? para que las personas que toman decisiones conozcan este liderazgo que es especial también ¿eh? porque muchas veces te encuentras con personas tú tienes contrato solamente porque estás en ese año ¿vale? pero a quien estás dirigiendo es a personas que además de ir a trabajar han aportado un capital en ocasiones no siempre incluso hasta han avalado una operación ¿no? entonces hay que tener ese punto de desarrollo personal de saber aquí estoy en un ámbito de trabajo y perfectamente esta persona puede venir y decirme lo que tengo que hacer y en este ámbito ya he dejado el trabajo y soy socia o sea los liderazgos se tienen que trabajar ¿eh? es muy distinto y por último la colaboración por eso muchas veces bueno el para qué son los resultados ¿vale? que me he adelantado antes ¿eh? es que quiero me gustaría que nos centrásemos más en la parte de competencias que tenéis porque son seis competencias que las tenéis ahí lo que pasa que aunque son seis competencias aunque son seis competencias os diría que pueden ser hasta doce ¿vale? porque hay competencias que tienen que tener pues porque son empresa y podéis leerlas en cualquier empresa pero luego hay una segunda parte que es el toque el matiz de economía social ¿vale? necesitamos a personas con iniciativa porque muchas veces el emprendimiento se vive dentro del negocio llega un momento en el que necesitamos diversificar actividad necesitamos entrar en proyectos de otro tipo y la persona tiene que tener espíritu emprendedor aunque no haya creado la cooperativa social laboral hombre si la ha creado ya eso ¿no? se ha entrenado previamente pero si no por eso hablamos de espíritu emprendedor y ahí se trabajan comportamientos que ayudan pero luego hay otro tipo de entrenamiento más dirigido al espíritu emprendedor ¿vale? a aportar ideas a estar continuamente con las antenas puestas a cuando van a un evento relación o sea ¿no? esa naturaleza ¿no? Silvia que muchas veces decimos este proyecto seguro que va bien porque tú ves que las personas ¿no? tienen unas competencias y en otros casos dices ¡jo! no igual dan los números ¿no? pero uy las personas no son las adecuadas para emprender ¿vale? trabajo en equipo hablamos de espíritu cooperativo orientación a resultados y a la sociedad ¿vale? resultados sí porque somos empresa pero tenemos que dejar un legado algo tenemos que dejar como empresa más allá de la riqueza que generamos dentro orientación al cliente pero luego también a los grupos de interés a todas las personas empresas entidades con las que nos relacionamos en las cooperativas siempre decimos venga tenéis que tener un mapa de grupo de interés ¿con quién os relacionáis? ¿no? y en la medida que tienen un mapa de personas y entidades con las que y otras empresas con las que se relacionan van estableciendo alianzas la comunicación e influencia y la automotivación integridad y vinculación con la empresa ¿vale? ¿voy bien? ¿santra? ¿vale? mirad he traído una dinámica me encantaría que pudieseis participar porque de alguna manera ¿vale? como os podéis llevar el documento si vosotros y los que participáis no hay problema ¿vale? es una dinámica en la que se van a trabajar tres competencias de las que aparecen ahí parece sencilla la dinámica os tengo que decir os tengo que decir que es una dinámica que la trabajamos con muchos equipos de trabajo y aunque en un primer momento parece sencilla hay que esforzarse en hacerla bien hay que tener presente las competencias ¿vale? un entrenamiento pero sí que me gustaría que participaseis porque esto puede asociarse a un proyecto cooperativo a un proyecto de economía social no sé si sería bueno que saliésemos fuera lo digo porque es que como no sé si ha marchado Carlos os importa porque no sé si se puede hacer aquí si salimos fuera un minuto por favor prefiero preguntar perdona Carlos podemos estar aquí o salimos para hacer la dinámica porque no pero que podemos hacerla ahí que nos podemos ir ahí si quieres sí no hay problema no hay problema ellos pueden o sea no va a empezar hasta que nos salgamos nosotros ¿no? sí no si no nada nada no te preocupes nada no te preocupes vamos a hacer la dinámica pero salimos de aquí porque sí que tiene que preparar la sala para la siguiente exposición ¿vale? gobierno de Navarra Nafarroco Gobernua Nafarroco Gobernua Nafarroco Gobernua Nafarroco Gobernua